Y no es esto, sino con seguridad va a ir circulando varios aspectos más, yo la verdad no sé, en realidad es un lunar más en una institución, ¿por qué no nos fijamos en lo que está pasando actualmente en otras instituciones donde hay clanes familiares que están trabajando, hasta en el mismo consejo municipal? Obviamente todo en su momento seguramente se va a dilucidar, habría que saber, hay padrinazgos, hay yernos, hay cuñados, hay sobrinos, y eso yo por lo menos respeto a las personas, no quiero caer en el juego político en este caso para ir nombrando, eso seguramente se va a saber, hay instancias que las deben, y yo informar que la señora no es funcionaria por su ética y moral ha dejado la institución y obviamente para no generar polémica en este caso, ha estado dos o tres meses trabajando y obviamente se ha visto la pertinencia de que deje la institución y hoy por hoy es una información pasada la que están publicando por las redes sociales, pero es con el ánimo de que seguramente están mediatizando, están politizando, no nos olvidamos que estamos entrando a una antesala política, no nos olvidamos que al año es las elecciones nacionales y obviamente hoy todo es ir en contra de las autoridades, en contra de representantes políticos que son del movimiento socialismo, en mi caso particular obviamente quiero reiterarte, la funcionaria citada ya no es funcionaria actualmente y es un lunar más seguramente que se ha generado, pero miren, veamos en varias empresas, llámese la universidad, llámese francesa, llámese la alcaldía, el ejecutivo municipal de gestiones pasadas, hay bastante nepotismo, yo por lo menos voy a ver y voy a hacer conocer también oportunamente este tema. Alguita, disculpe, usted sabía que era su cuñada, obviamente, ¿no? Sí, sí, yo no puedo negarlo aquello, pero reitero, justamente para evitar cualquier error o cualquier situación que vaya contra la norma, se ha evitado y ya se ha prescindido sus servicios, obviamente lo que corresponde al otro será asumir lo que corresponde al tema legal, si el caso amerita también. Ya sabemos que no es funcionaria, pero ¿en qué tiempo ha trabajado su cuñada? Ha estado aproximadamente unos tres a cuatro meses solamente, después, bueno, se ha prescindido su servicio. Desde el año 2017, ¿no? No, 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 por eso yo digo, hay una información que están tergiversando en el tema de las redes, no nos olvidemos que en las redes hoy por hoy pueden hacer imágenes montadas, podrían... ¿En qué tiempo trabajó, en qué periodo trabajó su cuñada? Es esta gestión, esta gestión, esta gestión 2017. El 18, arquitecto. Perdón, esta gestión es la gestión 2018 que se ha dado, por lo menos yo recuerdo eso, después ya... ¿Usted sabía que era médico cirujano su cuñada? Pero mire Iván, en este tema que nos demuestren, sabemos que también tiene una formación en el tema de las áreas financieras, o sea, tiene un curso que ha realizado y obviamente va relacionado al cargo que puede ocupar. Te cuento que estamos actualizando el manual de funciones en el Consejo Municipal, y para este cargo no es un cargo de dirección, no es un cargo de jefatura, no es un cargo de responsable de área, es un cargo simplemente de encargada y para eso se quiere mínimamente cualquier formación porque no tiene un perfil profesional definido. Eso sí se los digo porque he sido secretario del Consejo Municipal y... El señor Vicente Medrano sabía que era su cuñada, de usted, porque él también firma el memorándum de designación, arquitecto. Hemos hecho las designaciones conforme se se quería el personal, obviamente el señor Vicente Medrano también ha participado en esto, porque el reglamento nos permite, tanto el presidente como el secretario, hacemos las designaciones como también se suscriben cualquier contrato. En este caso, no podría decir si conocido o no, pero sin embargo nosotros hemos requerido sus servicios porque no se requería un perfil necesario y a partir de aquello obviamente sabíamos que estábamos en un tema de un nombramiento independiente por la formación que tiene el GAL, se ha prescindido el servicio, estimado Iván. Bueno, arquitecto, ¿usted sabe la normativa, la constitución política, el Estado y otros...? Bueno, no sé, seguramente a este tema vamos a responder conforme establece el procedimiento a seguir, sabemos, estamos informados de la normativa, pero en este tema, al ver que se ha incluido en un error procedimental, en todo caso se ha tomado la decisión de que no se aparte ya del aparato municipal, o sea, hemos visto la forma de subsanar, por eso yo les digo es un lunar más que se están fijando, pero sabemos que es el tema político, yo por lo menos comprendo y respeto las posiciones de quienes lo hagan y los tomo como bien, mi estimado Iván. Bueno, pero al margen de que haya una acción política hay una verdad, ¿no? ¿o no? ¿Para qué vamos a desmentir? Y es justamente por eso, para subsanar todo esto, se ha prescindido justamente de prescindir los servicios, se ha solicitado a la actual directiva que se tenga nomás que destituir, evitar la normativa, a transceder. ¿A usted gestionó su destitución? No, hemos tenido una soñación con la directiva, es una nueva directiva que ha entrado y obviamente tiene todo el derecho de tener el personal de confianza, dentro del marco de aquello obviamente es la directiva que está procediendo conforme a... Si usted dice que hay una acción política de la oposición o algo así, ¿de quién sospecha que se ha estercionado? No lo estoy diciendo enteramente de la oposición, obviamente hay algunos funcionarios que se dedican a sacar información, porque son informaciones internas del Consejo Municipal y obviamente aquello permite de que puedan filtrar aquello. De todas maneras, bueno, extraoficialmente sabemos, pero por el respeto que las personas se merecen no los vamos a nombrar, simplemente los vamos a dejar sobreescribir. ¿Pero en este caso hay alguna falsedad, hay una falsificación? La información que han brindado no la he revisado, seguramente voy a... Porque el día de ayer creo que salió por las redes, vamos a tratar de llegar a este punto para poder ver qué es lo que está pasando.